¡Aplausos! Mejor históricamente no se había logrado antes y bueno, nos alienta esto para volver a prepararnos igual y para darnos cuenta que podemos. O sea, ojalá que podamos seguir sosteniendo lo que hemos logrado hasta acá y lógicamente sumando puntos que es lo más importante. Pasadas las primeras fechas que supuestamente eran las más difíciles para Belgrano, yo te hice una nota y bueno, hablábamos sobre por ahí cuál era la proyección, a dónde se veía Belgrano a fin de año y nadie se aventuraba a ver a Belgrano peleando el título hasta el final. No, no, creo que no, creo que no. Aparte nosotros después de las primeras fechas vimos que teníamos una buena cantidad de puntos de acuerdo a lo que se presentaba en el torneo, ¿no? Pero en ningún momento pensábamos que podíamos llegar al final peleando y bueno, se vio así, nosotros fuimos construyendo partido a partido lo que fue este torneo, nos encontró ahí al final con posibilidades, a lo mejor nos faltó algo, porque seguramente que nos faltaba algo para poder haber logrado el campeonato, que era la ilusión y el sueño que teníamos interno todos, pero igualmente nos dejó satisfechos, nos dejó satisfechos, nos dejó conformes porque el equipo entregó todo lo que tenía. Si faltó algo, ya veremos qué es lo que fue, ojalá que podamos corregirlo y mejorar aún más, pero de lo que estoy seguro que el equipo entregó todo lo que tenía. Cuando comenzó el torneo, justamente se veían esos equipos tan duros que dijeron, no, Belgrano no va a poder con esos equipos, pudo. Después venían los equipos que iban a jugar más a los Belgrano, también dijeron, se le va a hacer difícil y aún así también les supo buscar la vuelta. Me da la impresión que, salvo Vélez, no hay equipo que supere a Belgrano, aunque lo haya superado al menos en este torneo. Yo creo que en este torneo, o sea, hablando de lo que ha sucedido, Belén nos superó en el segundo tiempo y el resto fueron partidos parejos con todos, donde a lo mejor en algún momento nosotros tuvimos mejores, en algún momento los rivales fueron mejores, pero creo que el único equipo que nos superó realmente fue Belén en ese segundo tiempo y lógicamente justificó la victoria ahí. El resto fueron todos partidos donde Belgrano hizo buenos partidos, transitando por momentos mejores y por momentos peores dentro del juego y bueno, a muchos lo sacamos adelante, a algunos no pudimos, pero por eso te digo que nos deja satisfechos lo que hemos hecho en este semestre y en este año, ¿no? ¿Y cómo ves el apoyo de la gente que, más allá del título o no título, allá cuando se jugó el último partido contra Tigre, fue una fiesta, sabiendo que ya estaba fuera de la posibilidad? Bueno, lo dice la gente, no vengo para ser campeón, nosotros cuando salimos a la cancha y nos cantaron eso, sabiendo que a lo mejor las posibilidades se achicaban, es emocionante, porque es la realidad, es lo que siente la gente, la gente iba a venir a Belgrano ser campeón o venía también cuando estaba último en la B nacional, entonces nosotros sentimos ese apoyo de la gente, no en todos lados va a ser lo mismo y es emocionante, ellos no esperaban el título de nosotros, esperaban que nosotros le diéramos todo lo que teníamos y creo que ese es el mayor título que podemos haber conseguido. Sí, justamente, en el último partido contra Estudiantes, la gente fue a festejar, a compartirlo con ustedes y ustedes encima le regalaron un triunfo. Sí, fue a decirnos que se sentía identificada con el equipo, que le gusta este equipo, más allá de que no sea vistoso y que a muchos no les guste cómo jugamos, a la gente le gusta lo que entrega, por eso te digo que para nosotros es emocionante eso, no decir que la gente te grite que no le importa si eres campeón o no, lógicamente que la ilusión la tenemos todos, no vamos a ser necios de eso, pero la gente nos demostró eso, que está encariñada con el equipo por lo que el equipo brinda. Ojalá que nosotros podamos sostener en el tiempo esto, porque es un poco una identidad que tiene Belgrano y que la gente lo aprueba. Después del partido Estudiantes se habló de que había sido un partido feo, flojo, aburrido, pero ¿quién le puede decir al hincha de Belgrano que no fue uno de los mejores partidos? No fue a ver el partido, la gente de Belgrano fue a esperar el final, independientemente del resultado. Se dio el resultado de la mejor manera, el partido no fue lindo, la cancha tampoco ayudó demasiado, entonces ellos tienen un equipo de muy buen pie y ni siquiera ellos pudieron hacerlo bien. Y bueno, la gente fue a esperar el final para decirle, como te decía antes, para decirle al equipo que estaba conforme con lo que había realizado el año y bueno, ojalá que nosotros podamos seguir creciendo nosotros para brindarle a la gente mucho más alegría. Y ustedes también esperaban el final, se vio un festejo dentro de la cancha y en los vestuarios cantando. Sí, pero si no ganábamos no iba a ser lo mismo, yo creo que se vio de la mejor manera un final ahí con un penal faltando dos o tres minutos. A lo Belgrano. A lo Belgrano, exactamente. Entonces creo que se vio todo, de arriba nos preparó para que celebremos un día más con esta gloriosa camiseta. Y en los vestuarios eran unos barrerabas, salieron mojados, cantando. Los vestuarios sí, los vestuarios fue un desastre, la verdad que fue un desastre, pero fue un poco el desahogo a toda esa tensión que llevamos en el último tiempo, sobre todo, ¿no? Porque sí, nosotros en el último tiempo corríamos de atrás por lo que nosotros, por un sueño que en un principio parecía inalcanzable y que después se había hecho, no en realidad, pero que se había acercado a las posibilidades. Entonces corríamos de atrás y aunque no lo decíamos, lo sentíamos que queríamos, que queríamos, no nos alcanzó, pero por eso fue el desahogo final ahí en el vestuario después de un triunfo así que nos puso muy contentos. Bueno, Juan, muchas gracias por toda la onda de siempre. Muy buen, feliz final de año, con toda la gente de unidad deportiva te lo queremos desear. Y bueno, y que en el 2013 venga con mucho más. Ojalá, ojalá. Feliz Navidad para todos y un 2013 bárbaro para todos. Ojalá que cada una de las personas que componen Belgrano y que hace lo mejor para su vida puedan tener el mejor 2013 que quieran, ¿no? Bueno, gracias.